Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Extra TV Les hablo Caballero Leymar Bueno ya estamos en el mes de la patria Y espero que todos sean conscientes y respeten esta parte Definitivamente sería interesante ver en todas las casas La bandera nacional puesta, en las ventanas, como era antes Aseguran que en el siglo pasado, el antepasado por decirlo así Bueno los hondureños que apreciaban este país Ponían así cuestiones bien patrióticas Principalmente la bandera en las casas La tenían, después hizo costumbre de partido político definitivamente Fue lo que cambió, pero deberíamos de recuperar ese respeto por la patria Porque igual que nosotros nos celebramos el cumpleaños La patria también lo celebra porque tiene un nombre Tiene una identidad Tiene todo lo que nosotros nos ha dado la naturaleza De Dios, tenemos mar, montaña Bueno todo, lo único que no tenemos es desierto aquí en Honduras Pero gracias a Dios, verdad, porque ya basta con estas secas que están pasando Debido al gran desmatamiento que hicieron en los últimos 30 años este país Aquí la corrupción no es dinero Es destruir el medio ambiente Es peor porque no le van a dejar nada El dinero es algo material que va Y usted no puede decir nada Pero definitivamente el medio ambiente sí Porque perdimos más del 50% de nuestros bosques Por gente que eran empresarios de la madera Que exportaban, hacían y talaban Nunca se les ocurrió siquiera poner un arbolito O cortaban uno, hubieran plantado dos Ya tendríamos nuevos bosques Porque aunque usted no lo crea Los bosques también igual que las personas Llega un momento que los árboles se caen naturalmente Porque ya están muy viejos Ya pasaron su ciclo Y todo eso la gente no lo entiende Así que tal vez, verdad, si Dios nos lo permite Verdad que no pase nada catastrófico en Honduras Podemos recuperar el medio ambiente Pero recuerde también que el medio ambiente no solamente Son los árboles, son los animales Las personas, las actitudes Todo eso es medio ambiente Yo les recomiendo que piensen bien Antes de hacerle mal a la naturaleza A tirar la basura en los ríos A hacer esa confusión en los basureros De poner latas orgánicas, inorgánicas Todo junto hay que educarnos Yo creo que Honduras es acta De que tenemos cuestiones políticas bien avanzadas Señalamos Pero se les olvida que aquí todos hemos sido medio chanchos En Honduras Definitivamente el símbolo hondureño debe de ser chancho Jugando el fútbol Haciendo trampas en la política Haciendo trampas de todo Somos medio chanchos Aceptémoslo En el mes de la patria nos convendría Aceptarlo para que fuéramos más honestos Así que, bienvenidos Esto es Extra TV Canal 11 de la señal de la nación Hoy tengo invitados especiales Vamos a hablar con talento nacional Están haciendo lo que ellos saben hacer Y lo hacen muy bien Y lo principal es Que aquí queremos decirles a ustedes Apoyen el talento nacional Vale la pena No se va a arrepentir Apoyen lo internacional Pero denle primer lugar A lo hondureño No copien nada de afuera Porque las copias Siempre salen retorcidas Bienvenidos Hey tú ¿Estás contento porque te acabas de comprar Un smartphone prepago en Tigo? ¿Sabías que viene Fuleado? Sí, Fuleado con la chava A la que querías darle like El video que pasó de moda Pero que todavía te gusta Las cosas que te dan risa Las canciones que te gustan Las que escuchas solo O las que no sabes bailar Fuleado con Facebook Para que te acuerdes de todos Los cumples y WhatsApp Para chatear con todos tus amigos En fin Fuleado con todo lo que querías Busca tu smartphone prepago Tigo Fuleado con Facebook Y WhatsApp ilimitado Sin gastar tus megas Dos gigas para navegar Y un mes de música Regresamos a esta TV Ya estamos aquí en nuestro set Regresamos después de un largo Y tenebroso invierno Para nosotros Verano para ustedes Ya regresamos a nuestros Estudio oficial Aquí estamos Escríbanos a nuestros correos Visiten nuestras redes sociales Estamos en Instagram Como Caballero Leyva Estamos en Twitter Como MSL Extra On Y por supuesto Mi Caballero Leyva En Facebook Que ahí también están Las páginas De los premios extra Comienza a participar Ya comienzamos A seleccionar Para el próximo 17 edición De los premios extra Así que Pendientes Eso es nuestro Tiene nuestro estilo Nuestra idiosincrasia Y queremos que ustedes Lo apoyen definitivamente Bueno ya está conmigo aquí El talentosísimo Alan Valeriano Más conocido como Beat Gasu Bienvenido Alan Bueno Gracias Caballero Leyva Por la invitación Siempre apoyando el talento nacional Y aquí estamos haciendo Nuevas cosas Usted debutó en televisión Conmigo ¿Verdad? Sí En el 2010 2009 ¿Qué saliste Haciendo? Pues salí haciendo Beatbox Que desde entonces Lo sigo mejorando Día a día No y fue la apertura En el show De las premios extra Fue bonito Esa parte Que medio La inventé yo Pero me seguiste A la 40 Ahí te estamos probando Sí En la con Pilo Tejeda Con Pilo Tejeda Y hizo una fusión Debería Bueno Pilo está de moda No Pilo es el pitbull Hondureño Es el pitbull Todo el mundo Tiene remix Con su caracol Y otra canción Y vos no te has animado A hacer nada así Pues curiosamente Bueno Uno de los videos Que están a punto de ver Se llama Punta Box Es una combinación De beatbox Con punta O sea es punta Hecha con beatbox Y yo lo llamé Punta Box Bueno beatbox Bueno Vamos a conocerlo Ya ha venido A Extra TV Pero hoy lo vamos a Entrevistar Nos va a hablar Y nos va a presentar Videos también Y por supuesto Nos va a contar De su incursión En la radio Porque le está viendo Muy bien En la radio Está en la 98 Ya tiene su espacio Has crecido Alan Pues si Gracias a Dios Y gracias a la gente Adecuada Que me encontraba En el camino Ya que hacerse enemigos En este medio No es saludable Totalmente Y gracias Este niño es estrella Como dice mi mamá La estrella que tiene Mi familia Que es raro caerle mal No pero lo más interesante Lo más interesante tuyo Es que vos nunca Desististe Yo recuerdo Cuando comenzaste Mandaba mensajes Vos has sido Un chico de redes Sí Desde que era pelón Podemos decir que empecé A hacer A hacer bullas De una u otra manera Que me gustaba bastante La publicidad Y siempre le llevaba Del lado Por donde entraba la gente Y pues Mucha gente me ha visto Mucha gente me ha encontrado Mucha gente dice Que me ha descubierto Ah pero Es parte No no Sí Estoy pidiendo Los derechos Doctorales Pero la gente Gracias a Dios Por el talento Que tengo Y por el carisma Que dicen Que yo tengo No que digo yo Que yo tengo Pues he tenido Un buen contacto Humilde Un buen contacto Con el público Más que todo Tanto el beatbox Porque el beatbox Es lo que me ha dado Todo lo que sigue De eso Radio, televisión Bueno explícale a la gente Porque definitivamente El beatbox Que es lo que hace Para que vean Que la boca sirve Para hacer cosas buenas También Usted me mostró El miércoles En la fiesta de la top Que es bueno con la boca Pero es bueno con la boca Pero no haciendo beatbox Bueno El beatbox Es el arte De hacer sonidos Con la boca En el cual Nosotros imitamos Sonidos De instrumentos musicales Y pues Con el pase Con el pasar De la tecnología Porque ahora Hoy en día Imagínate que ya salió La patineta De volver al futuro Yo usé patinete En la universidad Te cuento Yo usé Yo es skateboard Me imagino Era de lo bueno Era de lo bueno Pues se me imagina el suelo Ay que malo No si podía Bueno Patines también Patines Patines plaza Bueno No patines plaza No llegaste ahí Bueno Este Bueno Tengo este nuevo proyecto Que va enlazado Con un álbum Que se llama Human Not Machine Que es donde Estoy dando a entender Con el nombre del álbum Que yo soy humano Y no máquina Lo que yo hago Es base A mi Una probadita Del vivo Acapella Como dice Fantástico Para que vean Como se puede Generalmente Generalmente a la gente Que hace beatbox Será porque es mal cantante Ok Si Bueno Lo personal Si No es que Quisiste cantar En algún momento Te voy a ser sincero En mi infancia Nunca imagina ser lo que soy Ni un 5% Ni un soñado ¿Cómo has dicho? De niño era bastante travieso Y bastante vago Tuve Tenía ese problema También Que mi mamá Siempre Te andaba buscando ¿Dónde estaba mi hijito? Yo me escapaba Incluso Pero bueno Yo era bastante inquieto Yo tenía siempre A veces Bastante Sobrecargo De energía Por decirlo así Y te diré que En el pasar De mi adolescencia Nunca 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 me imaginé Ser artista Nunca quise ser locutor Nunca quise ser Por decirlo así Nada de lo que soy Siempre tuve Estras perspectivas De la vida Que como Normalmente Uno Le vienen metiendo Desde pequeño Que tras de una oficina Que tienes que estudiar Que tienes que graduarte Pero nunca me inculcaron El arte El arte Yo lo descubrí Por mi solo Pero tenés una pariente Que era modelo Sí La viste Mi mamá Y mi tía Estuve con ella Como modelada Pero no No la viste Pero no la vi Pero sí Entonces yo descubrí El arte por mí mismo Que es el beatbox Fue un proceso Bastante difícil ¿A alguien le viste Para hacer beatbox? Sí A eso ¿Quién era el beatbox El primero que imitaste? Yo el primero Que quise imitar Fue llamado Rachel Que es del Bronx De Nueva York Él Fue uno de los De los pioneros del beatbox Otro pionero Que después descubrí Que es Doggy y Fresh Que muchos le hemos visto En un bloque A cadena de policías El morenito Fue otro de los pioneros Del beatbox Películas de los 80 Sí, de las películas de los 80 Sí, de las películas de los 80 El beatbox viene desde esos años Desde la pobreza Desde que se vivía en Nueva York Ya que las personas Que les gustaba el funk Y el rap No podían comprar Los radios grandes Entonces hacían beatbox Para que rapearan Aquí te tengo uno Para que veas Que es de esos No, pero es de esos Ese chiquito todavía No tiene nada Que es de los viejos De los hacer No, este está moderno Pero en la misma forma Sí, misma forma Ya lo vamos a enseñar Sólo que ese es Y pesa Que ellos no pesaban No, si pesaban también ¿Pesaban? Yo me cargué a algunos Ahí que me decían Pucha, me pareces negrito Yo anduve en eso Porque quería aprender A bailar breakdance ¿No comprendió el breakdance? No, sí aprendí Pero no era como que así Muy experto Era como que te daba pena Yo bailaba jazz dancing Y todo Baile de callejero Y todo Pero ya el breakdance No, porque La gente te miraba así Como que te miraba mal Es que ese es otro problema Que tienen los hondureños Del hecho de que uno Ande con la gorra para atrás O que uno ande Como le gusta Como le sienta más cómodo Te colocan automáticamente En una clase social Entonces es algo Que también los artistas Luchan en este país Hay que No digo que Todo va a poder caer El artista que sí Pasan Pero sí En sí Somos bastante El hondureño Juzga bastante Señala bastante Y eso es un problema Que se tiene en general Y con el pase del tiempo Con el pasar del tiempo Se ha superado Muchas artistas Han salido adelante Y ya eso Lo respetan más Ya no se van Tanto por la imagen Y entonces Bueno Volviendo al beatbox Lo descubrí a la edad De 15 años Lo practiqué Me acuerdo que yo Trabajaba de bajista Bajaba a los parlantes Yo bajaba Yo creía que tú Hacabas a los parlantes No De un grupo De más Elvis band Con Herbert Ríos Yo andaba con él Yo era un niño Él me pagaba por andar ahí Entonces En una de esas De ese estrés Porque a las 3 de la mañana Terminaba Y a las 6 al colegio Pero eran ganas mías Van a andar en eso Me enfermé de hepatitis A Entonces en el transcurso Que el doctor me puso A reposar Miré a Rachel Después me empecé A buscar Cómo entrar al medio Inconscientemente Me encontró El arte de las calles MC Coco MC Coco Que junto a DJ Marcio Mark DJ Que también va a estar en el Y en Marcio Palma ¿En Marcio Palma? No, va a estar en el Hollywood Mark DJ Y es uno de los DJs Que fueron de los primeros Que me encontraron Y ahí empezó Entonces Un sabio consejo Que siempre agarré Que fue siempre Puedes hacer tus contactos Más pareces que nada A tus contactos Y ahí empecé A incursionar en el beatbox Y fuiste al programa Esta mañana Sí, andaba con Segue Estaba Segue Estaba JCP Estaban otros artistas Los que me recuerdo Fueron ellos Que ahí también Yo los conocí ahí Y entablamos buenas amistades Vamos a ver un video tuyo Preséntalo Y nos vamos a ir un minutito Y ya regresamos Bueno Vamos a presentar este video De beatbox Es algo corto Y si les quieren ver más Pues visiten mi canal de YouTube Como Gazoo Beatbox Esto es el Punta Box Aquí en Extra TV Beatbox Beatbox La calidad y la variedad Al mejor precio En Deco Estilo Aquí encontrarás Muebles y accesorios En un solo lugar Desde lo básico Para su hogar Hasta artículos exclusivos Para los gustos Más exigentes Música Compre al mejor precio En Deco Estilo Buenas ideas Para decorar Su hogar Visítenos en Teucidad En el City Mall En el segundo nivel Y en la ciudad de La Ceiba En la avenida 14 de Julio Y en el Mall Mega Plaza Música Regresamos a Extra TV Continuamos con Beat Gazoo Que ha estado aquí Dándonos ese Esa Biografía Biografía Generalmente siempre te llevan Y te ponen a cantar No te dejan contar O solamente no me dejan contar Mi Rosa de Guadalupe No, que malo Y después habla Que es criminal Mira Que tal si está Alguna historia De la Rosa de Guadalupe Te combina Que lo que has vivido Y me da el airecito Exacto Bueno, hablando Ya saliste Oficialmente en el 2010 Si Yo soy artista oficial Desde el 3 de agosto Del 2010 Que tuve mi primera presentación En la universidad De aquí De la ciudad capital Después empecé A preguntar cómo llegar a los medios Llegué a un programa Bastante bueno Que era en ese tiempo Que era Zoom Después llega el tuyo Y así Fueron los dos primeros canales Que me robaron las puertas Y nunca me las han cerrado Por eso Totalmente Gracias Bueno, has crecido Has participado en varios Hiciste tú un disco Que me gustó Porque era un disco De voces de Correcto Se llama Human Not Machine Ese disco Y el anterior Uno que hiciste antes Tenía un proyecto Que se llamaba Sonidos del alma Pero se llama Son of the soul Pero la verdad Ese es un proyecto Que lo dejé Porque A la gente Como que el nombre Lo confundía Como que era música cristiana Por el nombre Luego lo cambia Human Not Machine Para que la gente Entendiera más el concepto De lo que es el beatbox Dos de ese Dos canciones De ese álbum Son soundtrack De la película La loco verano catracho Que también fui parte Gracias a Mildred Tejeda Y Carlos Membreño Que son personas Que también De los momentos Que me conocieron Me apoyaron Me han apoyado bastante Pasé a Pasé a Pasé Bueno El beatbox Pasó a la pantalla gigante En Honduras El primer artista De beatbox Que ha pasado a la pantalla gigante En un cine Pues yo creo que hasta En Centroamérica Me atrevo a decir Y es un proyecto El álbum Que se llama Human Not Machine El primer álbum De beatbox En el área De Centroamérica No sé de Sudamérica Ni de México Pero de Centroamérica Si estoy seguro Alan te ha servido La radio Ahora que trabajas En la radio Para hablar mejor Comunicarte mejor Contar mejor Pues el Mira todo esto Quieres saber Cómo empecé en radio Una vez Un payasito Tenía un programa de radio Una tic tac La 97.1 En ese tiempo Y estaba el gruñón De Elías Chaín Baje flaco Que bueno Es más En Jolo que tanto pasa Solo dice Vuelvo y te repito Jolo que lo sabe decir Bueno Entonces una vez Me invitó de escondidas Porque en ese tiempo Elías Chaín No quería ver artista Nacionales en la tic tac Entonces yo vivía En el Buenacaste Entonces me invitaron A la tic tac Y yo llegué un día Y llegué Elías Chaín Enojado Y porque ahí me había Elías padre o el hijo Elías hijo Con el hijo Y llega enojado Y pregunta ¿Y este quién es? Dice Y me dice Yo iba de invitado A hacer beatbox Y me dice el locutor Decí que soy el nuevo Decí que soy el nuevo No soy el nuevo Bueno Empezás mañana a las dos Me dice Ahí nomás Le dieron chapa Ahí nomás Empecé Él me enseñó Después Él se fue De la radio Y me acuerdo Que yo quería Seguir aprendiendo Y la consola Es whole school La tic tac Y yo no sabía Cómo entrar al aire Estar en una mesa Todavía Sí Es tocadisco No entonces Empecé Y la primera vez Que entré al aire Hice un Sendum Macaneo En esa radio Que no tenía idea Pero después Le fui agarrando Feeling Y iba Siempre he apartado Apartado Lo del beatbox En las tarimas Oigan su beatbox Y como comunicador Se hizo Alan Valeriano Porque hay una línea Bien delicada Que uno como artista Tiene que cuidar Porque después Lo segmentan Después dicen Que uno solo es de esa radio Y no lo invitan A otros eventos Así como hacer los medios Aquí de celoso Entonces yo siempre He dividido esa línea En la radio Soy Alan Valeriano En este caso La 98.1 En la que estoy ahorita En un programa Que se llama El Show Zero Que va a mi personalidad ¿A qué hora sale? Es de una 35.30 de la tarde Todos los días De lunes a viernes Es un programa Bastante dinámico Bastante jocoso también Y aunque no lo creas Bastante educativo Sí Bueno la verdad Y te ha cambiado la voz También lo llamas No eso es culpa de las mujeres No entendí Ah esa palabra No entendí No No ya está Ha madurado Tu manera de conducir Y todo Yo recuerdo Porque en las primeras entrevistas No se le entendía nada Era Big Box Y hasta ahí Y hasta ahí ¿Cómo se llama? Ala ¿Cómo se llama este muchacho? Sí no Definitivamente Sí ¿Estás contento? Sí estoy bastante satisfecho Te diré Te lo digo No pretendo quedarnos Donde estoy Quiero seguir Seguir escalando Y si es posible Cruzar charcos Como dice el dicho Claro Y esas son mis metas La verdad Pienso dejar En el aspecto del Big Box Pienso dejar una huella Para los futuros artistas Ya que el Big Boxing En Honduras Te diré que Honduras Tiene la fama De tener los mejores Big Box A nivel centroamericano Y es una brecha Que uno tiene que cuidar Uno tiene que cuidar Hay nuevos talentos Que vienen Posiblemente mejores que uno Pero es algo Que les quiero dejar Un pase libre Donde la gente Donde ellos vengan Y la gente ya conozca Lo que es el Big Box Gracias a X Big Box Que bueno Te agradezco a la que hayas venido Ahora va a presentar un video Pero te agradezco que hayas venido Espero verte más seguido Por aquí Bueno Gracias Tal vez no me mentís Porque la última vez metí más Lo voy a decir públicamente Me tuvo dos horas ensayando Y nunca salí No salió Pero es porque La culpa fueron Los que estaban coordinando El evento Ahí no fui yo Faz tiene la culpa Faz No Si en serio Reclamarle a Faz Él tuvo la culpa Porque corrió dos páginas Y esas dos páginas se fueron Y yo decía Que falta algo aquí Y resulta que Faz Por estar chateando Por estarse whatsappeando Se le olvidó Y le dio vuelta a la página Y se quedaron Tuvimos que volver a A organizar A organizar todo Si porque hasta premios Te sobraron Si porque Era porque Lo había corrido Era un Como 12 premios Habían quedado Bueno Antes de irme Quiero que hagas Big Box De nuevo Ah no No Te quiero ir a buscar Hacerlo vos No Es que quiero escuchar Vos tienes talento Yo te escucho Ay no Vos tienes un talento Te prometo que nos Hacemos un dueto Ahí si te prometo Me estas filmando No te voy a Te prometo Tienes que ir al programa También Bueno no Ahí si puedo hacer Porque no me esta viendo La gente Es que el Big Box Porque te pone luces No te ve la cara Pero ya aquí en la televisión Se me va a ver todo Ahí todo retorcido A la cara Bueno damas y caballeros Yo soy Alan Valeriano Los invito a escuchar Mi programa De lunes a viernes Por la 98.1 Esto es El Show 0 Y por otra parte Yo soy Royal Human Big Box Human Not Machine Le voy a dejar un pequeño video Esto es el color de Billy Jim De Michael Jackson Uy ese esta bueno Me sigue También me pueden seguir En mis redes sociales Como Toma la mano Por favor Bueno Se pueden seguir En mis redes sociales Como Gazú HN Instagram Twitter Facebook Gazú HN Y hasta en Youtube Para ver mis videos Esto es Human Not Machine No 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 Todos los días tendrás un sabor diferente en el variado buffet del restaurante Las Cuatro Estaciones del Clarion Hotel Real Tegucigalpa. Lunes, comida internacional y variada de Europa. Martes, comida caribeña con su variado sazón criollo. Miércoles, pastas al momento. Mueves, cajón con amplios sazones cajón en todas las comidas. Viernes, mexicano. Y si el domingo no sabes qué comer, te invitamos a que visites nuestro brunch dominical desde las 11 de la mañana con un banquete espectacular. Clarion Hotel Real Tegucigalpa, el hotel de los hondureños. Para reservaciones, llame al 2202-4200. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.